Se que está en algún lugar mejor Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero encontrar el medio para yo Poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí todo está peor Que el hilo aquella Mi voluntad también murió Me quiero platicar Que todo sale mal Que yo no alcanzaría Viviendo la oportunidad Sé que ella se siente mejor Allá no hay suplicio Sería muy impulsivo El utilizar un medio y llegar A lo desconocido Sentirla al lado mío Y decir que todo está peor Que al igual que ella Mi esperanza se murió La quiero abrazar Que todo sea igual Mi vida ya es tan gris Que yo nunca más se marcha Te debería recordar Te voy a recordar Y sentirse mejor Despejó lo que venía el amor Así como le adorió La debería de odiar Por dejarme aquí Pero ella no es tuyo Soy un simple amante loco Yo Y aprendí mi lección Sé que está en algún lugar mejor Donde no hay abuso Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero Traer en medio para yo Poder hablar con ella Poder decir a ella Que aquí Todo está peor Que al igual que ella Mi puta también morió Me quiero saludar A su oído suspirar Que mientras yo lo extraño Mi vida desvanece más